hola hola amigos esto es mundo android manía no sé si sabías pero google hace algunas semanas publicó que su servicio de google fotos del que muchos de nosotros disfrutamos para mediados del próximo año tendría un costo para el que sobrepase los 15 gigas así es que si quieres saber cómo descargar todas tus fotos y vídeos de google fotos y algunas alternativas gratuitas otras pagas pues creo que llegaste al vídeo indicado así es que vamos con la intro mientras tanto regálame un buen like para los que no estén suscritos suscríbase al canal y efectivamente a mí me tomó por sorpresa esta noticia ya que yo soy amante de google fotos subo toda mi información ahí todas mis fotos tengo fotos desde hace 15 años aproximadamente incluso antes de que se llamara google fotos creo que se llamaba picasa o algo así no me acuerdo entonces creo que es un muy buen vídeo poderles explicar a ustedes cómo bajar toda la información todas nuestras fotos nuestros vídeos de nuestra cuenta de google fotos de una forma muy fácil y con una herramienta que también es de google que se llama google take out y lo podemos hacer muy fácil por si ustedes están indignados si se quieren ir de google fotos vamos a analizar también unas alternativas para saber qué tan bueno es este campo bueno y lo primero que debemos hacer para sacar nuestra copia de seguridad de google fotos es entrar a esta página de google take out es una página de google obviamente y acá encontraremos todos los servicios que google nos ofrece de cada uno de ellos podremos sacar copias si queremos pero en este caso vamos a seleccionar para poder seleccionar solamente google fotos que es la finalidad de este vídeo acá vamos a seleccionar la opción de álbumes para que nos organice muy bien toda nuestra copia de seguridad ahí nos aparecerán todos los álbumes que tengamos si queremos descargarlos todos los por lo podemos hacer o simplemente si queremos descargar solo algunos simplemente seleccionamos y quitamos los que no luego de esto bajamos en la parte inferior y vamos a dar paso siguiente ahí en paso siguiente nos aparecerán más opciones simplemente si lo queremos exportar a otra nube esto me parece espectacular por ejemplo a otro dropbox o one drive es una muy buena opción si no lo queremos exportar localmente bien acá también vamos a poder seleccionar si lo hacemos una vez o frecuentemente y en qué formato y qué tamaño de paquete yo les aconsejo en en zip formato zip y 2 gb por paquete y una vez le damos paso siguiente acá simplemente nos quedará esperar a que google nos notifique por correo electrónico cuando ya nuestra copia esté listo esto dependerá del tamaño de nuestra copia de seguridad tres días después y pasado un tiempo dependiendo del tamaño de la copia de seguridad nos aparecerá ya el correo de notificación donde nos dice que nuestra copia de seguridad está lista para ser descargada abrimos el correo y ahí simplemente damos clic para poder descargar nuestra copia de seguridad ahí nos redireccionará y nos pedirá por seguridad que nos lo vemos con la misma cuenta con nuestra misma cuenta de google fotos y ahí nos aparecerá el tamaño total de la copia y nos dará el acceso para descargar ahí la podemos descargar en cualquier cap y dependiendo del tamaño esperaremos otro corto lapso de tiempo dos mil años más tarde una vez hemos descargado la copia como pueden ver yo ya la tengo acá en escritorio simplemente descomprimimos el archivo él nos descomprimirá en subcarpetas es decir por cada carpeta por cada álbum creará una carpeta y algo que me gustó muchísimo es esto es que nos genera un archivo html página web para poder visualizar nuestra galería si la queremos ver en la página web localmente esto no requiere conexión a internet ahí podremos ver nuestras diferentes fotos entrar a las carpetas pero pues también lo podremos hacer localmente es decir entrar a cada una de las carpetas desde el explorador de windows sin ningún problema como vemos y ahora sí vamos a ver qué alternativas tenemos a google fotos bueno y una de las alternativas para almacenar nuestras fotos en otra nube diferente es one drive one drive es un servicio de microsoft si ya tenemos algún servicio con office 365 pues one drive para los usuarios será de un tera si tenemos el almacenamiento gratuito tendremos 15 gigas también igual a google fotos en este caso obviamente la galería o lo que podemos almacenar no se parece a google fotos esto está más enfocado en almacenar todo tipo de archivos así es que no vamos a poder hacer búsquedas inteligentes de fotos de imágenes acá están las tarifas si no tenemos servicios de microsoft pues acá nos muestran las tarifas anuales y lo que contendría cada uno de los servicios incluyendo el servicio gratuito otra de las alternativas y de hecho esta fue la primera el primer servicio de nube que yo empecé a usar hace muchos años después lo dejé de lado es dropbox de hecho entrando a mi cuenta de dropbox retomando la mi cuenta que tenía fotos de hace rato guardadas este servicio nos da 5 gigas gratis tampoco es un servicio muy versátil para como galería es más enfocado al almacenamiento de todo tipo de archivos pero puede ser una muy buena opción pero si queremos espacio adicional pues hay una tarifa de 11 dólares mensuales por dos teras de almacenamiento que eso ya sería de otro nivel y esta otra alternativa se llama media fire yo la uso muchísimo para subir archivos porque ésta tampoco está enfocada en como galería de fotos podemos subir fotos podemos previsualizarlas y todo pero está más enfocada a subir todo tipo de archivos yo la uso muchísimo porque de hecho nos da 50 gigas de almacenamiento gratis cosa que me parece excelente de este servicio podemos accederlo web o por aplicación bueno ya habiendo analizado las diferentes alternativas la verdad es que yo personalmente creo que no existe una herramienta como google fotos por lo menos que nos permita hacer búsqueda por ejemplo por rostros o simplemente por ejemplo si vamos a buscar no sé un perro mascota nos aparecen todas las fotos que tengan mascotas o que tengan animales entonces creo que google fotos es más que una galería es un tema que implica inteligencia artificial para mí es indispensable y las tarifas que acá las tengo creo que aunque no me gustaría pagar por google fotos pues creo que finalmente tendré que hacerlo el próximo año porque pues es un servicio para mí es indispensable lo que yo les puedo aconsejar es si ustedes quieren efectivamente no pagar el servicio es simplemente des vayan descargando copias de seguridad y dejan simplemente pues las fotos que en realidad crean necesaria tenerlas en esta nube igual tiene tenemos 15 gb gratis entonces las tarifas de google fotos serían para el próximo año para un espacio de 100 gb tendríamos que pagar al mes 1.99 euros que es pues no se me hace tan caro para 200 gb tendríamos que pagar 2.99 euros para dos teras se salta de 200 gb a dos teras para dos teras tendríamos que pagar 9.99 euros al mes y bueno de ahí para arriba sigue creciendo no las voy a mencionar entonces quería con este vídeo pues poner en la balanza las diferentes alternativas que tenemos y pues reflexionar acerca de qué tan bueno es continuar con este servicio aunque siga siendo pago así es que eso es todo muchas gracias recuerden que acá arriba se pueden suscribir y recuerden que acá les de uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta la próxima chao chao chao